Me levanté dando nota, búscame la hoja de macota Ni las naranjas de tropicana son tan orgánicas Señores, viernes 23 de octubre, 11.36 de la mañana, el momento de yo grabar este video Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Beb Lifestyle and Entertainment El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos temas, Playstation 5 sobre todo, Xbox CSX Así que nada, vamos con la intro, comencemos con este video, vamos allá Bueno señores, viernes, el viernes empezó con algunas fotos en redes sociales como Twitter De algunos medios en Estados Unidos que ya están recibiendo la consola de Playstation 5 Están recibiendo la consola, algo que hace semana atrás A ver ese señor que estoy, ahí, ahí, bien Hace semanas atrás, de parte de Microsoft, mandaron Xbox Series X Y todos estos meses a YouTubers para que la prueben y eso Y hablábamos aquí en el canal, coño, pero Sony no lo hace, no deja ver la consola Pues bueno, lo que yo supongo es que estas personas que le están mandando la consola Que son medios, como ya dije anteriormente, van a estar probándola y seguramente Salgan reviews o el mismo día que salga el Playstation 5 a la venta, que es el 12 de noviembre O quizás lo vayan soltando antes, den alguna que otras informaciones en las redes sociales Y eso sobre el funcionamiento de la consola, tal cual ha hecho Xbox Series X Que nos han dejado ver el menú, probando los juegos, el modo de impresión y esas cosas Y son informaciones que nos han dado sin tener que esperar que el Xbox Series X salga al mercado Por lo tanto yo pienso que en este caso con el Playstation 5 podría pasar lo mismo A probar todas esas cosas e ir sacando información antes de que la consola salga Entonces señores, como ustedes están observando en sus pantallas Ahí está la caja oficial del Playstation 5 donde viene la consola Que es lo que le ha estado llegando a algunos medios estadounidenses Ustedes pueden ver en la parte frontal que dice 8K, 4K, 120 FPS Ese es el máximo que puede llegar Y también modo HDR Aquí dice también que lo que es el modo 8K, 4K, 120Hz y HDR Requieren una pantalla compatible y soporte de software Una pregunta que me hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo en los videos Bro, mi pantalla 1080 Yo puedo jugar con un Play 5, un Xbox Series X Porque como el Series X y el Play 5 tienen soporte de 4K y 120Hz Mi amor, eso no importa Mientras tú tengas un cable HDMI, tú vas a jugar tu Play 4, perdón, tu Play 5 Y Play 4 Pro también, o Xbox One X que son 4K Y jugarlo con un televisor 1080p, 720p Eso no importa, mientras sea con HDMI ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues bueno, la resolución de tu televisor Tú no vas a jugar 4K, lógico Porque tu televisor es 1080p o 720p Eso es algo lógico No importa si a la playa Tú vas en una patineta, en un carro O en una motocicleta Lo importante es cómo tú vas a llegar Lo mismo pasa con un Play 5 y un Series X Si tú vas a jugar en un monitor En un televisor de 200 pulgadas O en uno de 480p Mientras tenga HDMI Ya funciona Lo único es que no va a ser la misma resolución Lógicamente, no está Si pasamos señores A los costados de la caja Ustedes pueden ver que se encuentra Bueno, la consola, el control Si pasamos al otro lado Aquí nos dice los accesorios Que vienen en la caja Nada nuevo, pero bueno Ahí ustedes pueden ver Que viene lógicamente con la consola Viene el control Viene la base La vainita negra esa Para uno poner el PlayStation 5 De forma vertical u horizontal El cable HDMI El cable de la corriente El USB para cargar el control Printed Materials Eso es los manuales El librito y toda esa vaina Y por último El Astro's Playroom Que aquí lo dice Pre-Installed Game Que es el juego que va a venir Pre-instalado en la consola Del Astro's Playroom Un juego el cual Hemos visto ya en unos que otros Meses anteriores Probándolo y es un juego El cual Es súper interesante jugar Ya que este es el indicado Para uno conocer Pues las nuevas funciones Funciones del DualSense 5 El control del PlayStation 5 Pero Siguiendo con la caja Hay cosas Curiosas Por ejemplo Es la parte de abajo De la consola Que dice aquí For PlayStation Console Users Para usuarios Que tengan la consola De PlayStation 4 Y dice Puedes transferir la data A tu PlayStation 5 De la siguiente manera O sea Tú puedes transferir la data De Play 4 a Play 5 De la siguiente manera Cosa Tema Que ya hemos tratado Aquí en el canal Porque ya Sony hizo Esa información Oficial Lo tratamos aquí en el canal Pero aquí En este caso Va a venir también Printeado Impreso en la caja Para que podamos verlo En la parte de abajo Como dice Cómo transferir la data De Play 4 a Play 5 Conecta tu PlayStation 4 Y tu PlayStation 5 A la misma red Ya sabíamos eso Dice aquí El Extended Storage O sea La expansión De almacenamiento Que tú tengas conectado En Play 4 El SCD O whatever La memoria USB externa Tú pasa los datos A la memoria Desde el Play 4 Y la conecta a Play 5 Y también dice aquí Que la última forma es En tu PlayStation 5 Ingresa A tu cuenta De PlayStation Network Y ahí pues ya Tú puedes transferir data Historial de juegos Trofeos Y todas esas cosas Pasamos a otra Información de PlayStation 5 También En el cual El día de hoy Ha salido Una página Que se llama Plate Yo le voy a dejar Los links en la descripción De todas estas noticias Como siempre Plate Station 5 En el cual Pues ha puesto a la venta A partir de 40 dólares Para preordenar Lo que son Carcasas intercambiables De PlayStation 5 Como ustedes saben La carcasa blanca Algo que Que ya sabemos Por meses Se puede quitar De manera fácil Entonces Estas empresas Para que ustedes vean Las ideas de negocio No tienen que ver O sea No tienen que ser Crear el próximo Amazon Crear el próximo Facebook No Carcasas intercambiables Para PlayStation 5 Y fácilmente Esa empresa Ojalá sea así Le deseamos buena suerte Se hace millonaria Vendiendo carcasa Para PlayStation 5 Ahí ustedes van a estar Viendo algunos colores Que es el rojo Color Como camuflaje De guardia Color azul Color negro Y color como platino O gris así Tipo metálico A mi me llama mucho La atención La roja Y la negra Eso me da Está súper Súper Interesante Ahora bien Lo que a mi me llega A la mente Es Joder Como será El material De estas carcasas Será del mismo material De la carcasa original De PlayStation 5 No sé Yo en verdad Yo prefiero Sacrificar la estética Y quedarme con mi vaina original Mi carcasa Porque ahorita esta carcasa Es muy bonita Pero de no se rayan De no se rompen Habla 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 Pero cuestan 40 dólares Dos platicos de plástico Eso no tiene que ver señores Eso no tiene que ver Pero habría que probar Si algún día tenemos la oportunidad O algún canal de YouTube Me imagino que sí Comprar esta carcasa Hará un unboxing O algo Para ver la calidad Pero en verdad Está bastante Bastante chido Por el momento No sabemos Ediciones especiales Que Sony tenga planeada De PlayStation 5 O sea Ediciones especiales Que la consola Vea Venga tuneada ¿No? Por ejemplo Miles Morales Horizon Forbidden West Pero Hay un video Que está disponible en el canal Que yo subí hace varios meses atrás Donde yo explico Que la invitación Queda abierta Para que ustedes Los vean En el cual yo explico Joder No es ilógico Que esta generación De 6X PlayStation 5 Continúe con consolas Personalizables Porque eso fue un gran negocio En esta generación Yo conozco personas Con un Play 4 Que vendieron un Play 4 normal Para comprarse una edición De tal juego Y luego vendieron Esa edición Para comprarse otra edición De tal juego O sea Eso fue un negocio Bueno Tanto para Sony Y Microsoft Así que yo no le veo El sentido De que en PlayStation 5 O Series X De que abandonen Esas ediciones limitadas De Play 5 Series X Series S Customizadas No dependiendo De los juegos No le veo el sentido De que ellos abandonen Esa idea Bueno señores Siguiendo con lo que es La caja Del PlayStation 5 La pesaron Como así Carlos Pesaron La caja Del PlayStation 5 De parte de Geoff Keisley Geoff Keisley Es el pana este Que ha estado En los eventos Donde se lanzó El Xbox El mismo que Salió el primer video Probando el El mando Del PlayStation 5 Si el blanquito Con los ojos Bueno El mismo pana Puso en un tweet Que la consola O sea la caja La caja Con todos Consoles y accesorios Pesa 14.7 libras Mierda No se son como Los carajitos Loco acabando de nacer Casi 15 15 libras Diablo loco Esa vaina Pesa Bueno Pero es lógico Viene la consola Viene el control Bla 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 Soporte en las cajas Bla 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 Pero joder 15 libras es mucho 15 libras es mucho Así que Si usted compra su PlayStation 5 No se la de a un niño Para que la cargue Carguela usted Porque 15 libras 500 dólares Yo lo pienso muy bien Bueno señores Pasamos con otra Información De algunos juegos De PlayStation 4 En PlayStation 5 Un tal usuario McDonald Yo le voy a dejar Como siempre Los links En la descripción De este video Confirmó De 3 juegos Los cuales Se van a estar Actualizando Para tener soporte En PlayStation 5 Y se trata De God of War Remaster God of War 3 El God of War 2018 Y Final Fantasy 7 Remake El cual según él Estos juegos Han sido actualizados Con algunas funciones De PlayStation 5 Aquí él dice también Que no se sabe En qué forma Ha sido actualizada Qué cosa De PlayStation 5 Pero como dice Aquí en la noticia Y estoy totalmente Totalmente de acuerdo Puede ser Que estos son juegos Los cuales van a estar Dentro de la nueva función Que tendrá PlayStation 5 Llamada Game Booster Función la cual Ya hemos explicado Que no es más Que algunos juegos Que van a recibir Mejores frames O sea Juegos de PlayStation 4 Mejor tasa de frames Mejor calidad gráfica Ya sea 4K Un ejemplo Nativo Dinámico Etcétera Etcétera Así que es posiblemente Que juegos como Como aquí dijeron God of War 3 Remaster Lo veamos A una mejor resolución Mayor tasa de FPS God of War 3 A una mayor tasa De FPS Y Final Fantasy 7 Remake Esto Como digo Es un usuario Pero bueno Yo tampoco lo veo ilógico Porque ya Sabemos que el PlayStation 5 Va a tener este modo Y joder Los juegos que a mi Me llegan a la mente Que van a gozar De esta ventaja Puede ser un catálogo largo Pero los primeros juegos Que a mi me llegan Son exclusivos Un Uncharted 4 Este mismo God of War Un Horizon El Horizon este Como que se llama Zero Dawn Un The Last of Us Parte 2 Que son los juegos Que deberían de llegar Primero a PlayStation 5 Con esta función De Game Booster Y ahora finalmente Vamos a pasar a una noticia De PlayStation 5 También Pero que también está Xbox Series X Involucrado Y es una reciente entrevista Que tuvieron Con la gente De Dirt 5 Este juego de vehículo Tenemos varios meses Hablando de este juego En el canal Lead Designer Diseñador El más tope De uno de los más topes De tope En el cual Él habla que La diferencia de GPU Entre PlayStation 5 Y Series X Como sabemos El Series X va a tener 12 Teraflops PlayStation 5 10.28 Pero él dice que La diferencia de GPU Viejo Son tan mínimas Que a la hora de desarrollar Eso no va a suponer Ningún problema Claro está Dice él aquí Sus palabras Textuales No tiene un impacto De gran Nada Pero Cuando viene al momento De la optimización Y va al final del juego Puede ser Que en una plataforma De un poquito Aquí lo dice Slightly Less work For one platform O sea Un poquito menos De trabajo En una plataforma ¿Qué te quiere decir eso? Que Series X va a ser Un poquito Más fácil Al momento de la optimización Y esas cosas En PlayStation 5 Lógicamente Porque tiene Esa diferencia De uno punto y pico Teraflops Pero que eso no es nada O sea Yo he visto En esto de YouTube Señores Tantos comentarios En este casi año Desde enero Que empezamos a tratar El tema de PlayStation 5 En el canal Que Series X Mi hermano No es siendo Jerez ni nada Pero la dos consolas Ay si Uno tiene más Teraflops Pero al final del día Es la misma vaina NBA 2K21 Se va a ver igual En la dos consolas FIFA 21 Se va a ver igual En la dos consolas Tal juego Se va a ver igual En la dos consolas Eso al final del día Es lo mismo Carlos Si que en Series X Se va a poder ver Un poquito mejor Pero claro Eso si tú le das pausa Al juego Y le da un zoom De 500 Y trata de ver Un ejemplo Que Lebron James Abrió la boca En 2K21 Y tú le das un zoom De 500 Y no Porque la lengua En el Series X De Lebron Se ve con un 0.5% De más calidad Más Mejor Valorado gráfico Fidelidad Que en PlayStation 5 Quien diablo anda viendo eso Que la lengua Que le di zoom Hermano Al final del día Tu ves lo mismo Tu ves lo mismo Hay un canal Que yo sigo en YouTube Que hace muy buen trabajo No es él ni nada Ahorita van El se llama El analista de Beats Imagino que lo conocen El pan agarra un juego Por ejemplo Red Dead Redemption 2 En Xbox One Xbox One X Play 4 y Play 4 Pro Y compara La misma escena O trata de asimilar La misma escena En las cuatro consolas Para ver En cual se ve mejor Siempre Porque es una realidad La mayor Todos los juegos Se ven peor en Xbox One Porque es el que tiene Menos resolución Xbox One X Siempre es el que gana Con mayor resolución Y textura Y esa cosa Seguido de Play 4 Pro Y Play 4 Pero tu comparas Play 4 Play 4 Pro Y Series Y One X Como dije One X siempre se ve mejor En esas pruebas Yo le invito a que vayan Al canal de él Se suscriban Les comentan Y le dan like Hay diferencias Si pero que En el día a día Tu no te das cuenta Es como tu comparas Un Lamborghini Y un Ferrari Hay el Lamborghini De 0 a 100 En 2.5 segundos Y el Ferrari De 0 a 100 Dura 3 segundos Wow El Lamborghini El mejor carro del mundo Por 0.5 segundos Es la misma vaina Son cosas que al final del día En el día a día Tu no te das cuenta Al menos que tu seas Una gente Demasiado curiosa Que yo no perdería Mi tiempo en eso Pero bueno señores Aquí lo dicen Al final del día Optimización Un poquito Menos de trabajo Un poquito menos de trabajo En un Series X Y un Play 5 Pero al final del día Es lo mismo Es lo mismo Señores nada Espero que les haya gustado Este video Espero que se hayan informado Como siempre Pues no olviden Comentar Suscribirse Y dejar su like Así que nada Check it out Y hasta la próxima Bye bye